Buenos días amigos de Frontera, mi nombre es Silvia Brambila y hoy estamos aquí en mi casa, su casa, para preparar una receta familiar que es una tradición. A mi hijo le encanta y con gusto se las participo a ustedes. Este es un fettuccine Alfredo con una salsa cremosa y pues manos a la obra. Los ingredientes son un paquete de 500 gramos de fettuccine, un cuarto de taza de mantequilla, una cucharada de aceite de olivo, media taza de queso parmesano, un cuarto de cucharada de perejil, una barra de queso filadelfia o queso crema, una cucharadita de sal de mar, una cucharadita de pimienta molida, un cuarto de crema para batir, dos dientes de ajo triturados. Vamos a empezar a preparar. En una cacerola grande vamos a poner agua a hervir con sal y de ahí se pone a cocer la pasta. Mientras que se está cociendo la pasta podemos ir preparando nuestra salsa. Primero añadí el aceite de olivo para agregar posteriormente la mantequilla. Esto es para que la mantequilla no se nos queme. El aceite la protege, que no se haga como dorada y eso amarga el sabor. Con el triturador de ajos vamos a ir añadiendo los ajos. Ya que empieza a dorar el ajo vamos a añadir el queso crema. A que este derrita. Se va a ver un aspecto, como les dije, medio rarito. Pero ahorita que le echemos la crema se va a unificar todo y ya se le va a quitar este aspecto feo. Vamos a ir añadiendo la crema para batir. Y a batir con el batidor de globo a incorporar el queso crema con la crema. Vamos a esperar un ratito a que de un pequeño hervor para ya empezar a sazonar. Y le vamos a añadir el perejil seco y vamos a guardar un poquito para decorar al final. La pimienta, que es mucho mejor si es recién molida. La sal y volvemos a batir. Ya está todo incorporado. Vamos a apagar el fuego y vamos a añadir la media taza de queso parmesano. Vamos a incorporar la pasta en la salsa. Si quieren que la salsa quede un poquito más, menos espesa o más líquida, pueden guardar un poquito del agua en donde cocieron la pasta y incorporársela a la salsa. Ya esto lo vamos a pasar a nuestro plato de presentación. Pues como ven, aquí ya está el producto terminado. Es una receta muy fácil, muy sencilla y muy práctica. Aquí podemos añadir pollo asado, camarones o lo que ustedes gusten ponerle por encima. Espero que se avienten en hacerla y que les quede muy rica. Muchas gracias y hasta pronto.